Chambéa, ala, cabrón ya no te quedan balas Chambéa, ala, cabrón ya no te quedan balas Yo siempre picheo, enriolo otra vez 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 Dímelo parcero, siempre con la seta y no somos al cero Me asusten soltero, dijo que de bala va a haber aguacero Cusanos como tú, yo no los tolero Cabrón que eres chata, tú eres reportero Yo no soy Don Omar, pero soy bandolero Por eso solo creo en Dios, y en mi 4-0 legrinero, perrro, proc board вместе con la seta y no Clyde ¡Oh, sí! Pecante, pecante, como un habanero Si tú tienes las llaves y yo tengo el llavero Chambéa, ala, cabrón ya no te quedan balas yo siempre picheo en ru 안 otra vez yo siempre picheo en ru lin otra veces yo siempre picheo siempre picheo Jalass cabron ya no te quede en balas Cambea, jala, cabrón ya no te quede en bala Yo siempre picheo en río el otra vez Yo siempre picheo en río el otra vez Yo siempre picheo en río el otra vez Yo siempre picheo en rap La gente ya sabe por eso ni ronco No me llevo con nadie, andamos flow de toncore Saqué mil doscientos y me puse una concor Tomame el piquete de bronco En meter presión, en saber meterla A tu mujer en cuatro voy a ponerla Chingando y fumando un peto de la perla Tu cara ya nadie va a reconocerla No es tener la vida, cabrón, es moverla Tú odias mi vida, pero es porque quieres tenerla Yeah, yeah, yeah Porque vivimos chidos, vivimos bien Porque sobran botellas y billetes de cien Tantando temas que me han gastado todas las bolas del almacén Pero soy inmortal como baby ratas y bictizan Yeah, yeah, yeah Bad Bunny, babe, 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 babe Alex Killer Alex Killer Nosotros somos la nueva religión Díselo a Luján Mambo Kicks Castillo Jambea Campea Cabrones no te quedan malas Jambea Ala Cabrones no te quedan malas Yo siempre picheo, enreal otra vez 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 ¡Suscríbete al canal!